...relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybegin Guzmán Sánchez... ...de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. Prisión preventiva para Adán Cáceres, implicado en caso Coral. La jueza Kenia Romero dictó este lunes prisión preventiva de 18 meses contra los acusados en el caso Coral. El mayor general Adán Venoni Cáceres Silvestre, quien presuntamente encabeza el entramado militar... ...y fue ex jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. El mayor general Adán Cáceres, Alejandro Montero, el coronel Rafael Núñez de Asa y Tanner Flete Guzmán... ...deberán cumplir los 18 meses de prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo Hombres. Mientras que Rosy Guzmán estará en Najayo Mujeres. La jueza Kenia Romero acogió la solicitud del Ministerio Público en cuanto a la medida de coerción... ...contra el imputado Raúl Alejandro Quirón Jiménez, quien fue el testigo clave... ...en el conocimiento de medidas de coerción a los implicados en el caso Coral. Cuestiones de personas que muchas veces esperan otras cosas. Estas medidas de coerción, que pueden ser un mes, tres meses, seis meses, un año... ...y hasta 18 meses, se dan 18 meses porque el caso fue declarado como complejo. Esto significa que en estos 18 meses, el Ministerio Público, los jueces y demás con sus investigaciones... ...deberán exigir o buscar la pena mayor que puedan conseguir contra estos imputados. Penas que van, en estos 18 meses, a llevar una investigación exhaustiva. ...y quizás los abogados, en este tiempo de coerción, buscarían la manera de que estos implicados quedaran fuera. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Creen exagerada la medida de coerción? ¿Entienden ustedes que el caso en verdad es complejo? ¿O acaso creen ustedes que esto es simplemente un tante ahí? ¿Por qué antes de los 18 meses, cada vez que sean revisadas las medidas, estos imputados pueden o quedar libres... ...o pueden ir a un juicio de fondo donde la pena sea mayor. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.